Hola amigos y amigas y al que pase por aquí de visita, bueno 2021 ya con algunos azares encima pero no se quebranta la voluntad y ese es también el mensaje que transmito, así no hago más nada pero bueno, es lo que voy a compartir, de lo que sé, ensayando, evaluándome a mí mismo un poco la memoria musical gracias a todas y a todos que me han dado pues consejos sobre lo teórico y me han apoyado en lo emocional, entonces vamos a intentar Monsieur Le Dick que es una de las más complicadas que tengo, una hermosa morena boliviana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, que les vaya bien en sus propios asuntos.